Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Premio Planeta. Volvemos a nuestra ciudad, para todo el país y para todo el mundo, a través del www.premio.com.ar La categoría Comercial Servicios, en la del grupo, rectificación de motores. La categoría Comercial Servicios, en la calle 2.5.121. El premio Planeta Nuevo Mirenio y certificado de calidad 2012, nuevamente, para Marinoche, rectificaciones. Marinoche, rectificaciones, con la única tecnología, para la rectificación de motores de todas las barcas, y con la única tecnología, en el trabajo realizado, en la de Marinoche, rectificaciones. El premio Planeta, edición 2012. Allí están generando la gente de la de Marinoche, rectificaciones. Marinoche, rectificaciones, con la única tecnología, en la de Marinoche, rectificaciones. Marinoche, rectificaciones, con la única tecnología, en la de Marinoche, rectificaciones. Marinoche, rectificaciones, con la única tecnología, en la de Marinoche, rectificaciones. Buenas noches, debo agradecerle a mi familia, por todo el apoyo que me dan, y por supuesto a toda la gente de Marinoche, que nos hizo crecer desde muy, muy bajito. No estamos volando alto, pero estamos a media altura y seguros. Gracias por todo. Gracias por ver el video.